¡Hola, banda! ¿Qué tal? ¡Un saludo, Raiders! ¡Pueee! ¡Hola de nuevo a todos! Vengo a presentaros en esta ocasión el trailer de mi amigo Jota del canal Collector M y a dejaros para ver su trailer de El Nuevo Reto Mutante Una aventura en la que os invitamos a participar a través de un conjunto de canales que seremos los responsables de repartir una serie determinada de pistas que os llevarán hasta un increíble premio oculto que os hará llegar el colega Collector M sin ningún tipo de gasto Estamos hablando de uno de los sorteos más importantes de este año a nivel internacional para toda la comunidad coleccionista Estad atentos a las pistas en su página de Facebook Collectors Meeting en la cual seguirán dando las primeras pistas para que estéis al tanto de cómo empezar a participar en El Reto Mutante Entonces, sin más, os paso el trailer Escuchad a un saludo ¿Queréis estar a la altura de un mutante? Demuéstralo Entra en el juego Resuélvelo correctamente y podrás reclamar tu honor y tu premio Bienvenido al Reto Mutante El Reto Mutante ¿Estáis preparados? Pues adelante Suerte, riders